País, Innatural, Arma, Disparo, Agente, Provocador, Asesinato, Empleo, Skyfall, Skyfall, Acabado. ¿Qué se puede decir de alguien así? Hace tres meses ustedes perdieron el disco duro que contenía la identidad de todos los agentes infiltrados en organizaciones terroristas del planeta. Tomé una decisión. Parece que se acaba la carretera. ¡Dispara de una vez! Unos hombres vienen a matarnos. Los mataremos primero. 007 listo para el servicio. ¿Dónde te has metido? Disfrutando de la muerte. Solo tengo una pregunta. ¿No estaba mejor muerto? No es malo reconocer que ya no eres el que era. Soy tu nuevo intendente. No estoy para coñas. Una Walter PPKS del 9. Codificada con la huella de tu mano, solo tú puedes utilizarla. No es tanto una máquina de matar, es más bien una declaración de principios. 007. Quiero conocer a quien te paga. Tenga cuidado con lo que desea, señor. Bond. James Bond. ¿Cuánto sabe del miedo? Todo y más. No como ese. No como él. Mírate persiguiendo espías. Inglaterra, el imperio. El M-6. Qué anticuado. Te ha enviado a por mí sabiendo que no estás preparado, que posiblemente morirás. Mami ha sido muy mala. Somos dos supervivientes. ¿Qué te había querido así? Todos necesitamos un joven. ¿Cuál es el tuyo? Resucitar. No. Te ha enviado a por mí. Gracias por ver el video.